¡Aplausos! ¡Alejandro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pan! 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 ¡Por delante! ¡Por delante! ¡Por delante! ¡Vamos! 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 Venga, va, 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 Nastic, va Siempre por delante Siempre que nunca te cojan la posición Venga Utiliza los brazos Ábrelo, ábrelo, ábrelo Mételo el culete Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, ánimo, Joan, venga, ánimo, venga, va Otra vez Hugo, no vengas Déjame grabar, eh Mandarinas, el coche Queda una Bueno, pues ya está Allá nos vamos No, no, Hugo No, tío, que tengo calor Tío, no vale si marcas Tío, no vale si marcas Va para atrás No vale marcar No vale marcar No vale marcar No pierdo, no pierdo valor No, sí, 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 sí Fácil Mostra, no vale marcar No punteta, tirota Arrera Gránera Sobra, sobra No carrega No carrega Primer Bien, great ¡Gracias! 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 ¡Gró watts! ¡Gracias... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú, Nacho, tú, papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Córela! ¡Calma, piensa, piensa! ¡Masi, la pilota corromiza tus altos! ¡Córela! Tranqui, 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 pilota a terra ¡Pilota a terra! ¡Pilota a terra! Raúl salta, Raúl salta ¡Fuelvo balón! ¡Ayuda a sacarlo de la marca! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pan! La chaqueta es tuya, no? ¡Cógela! ¡¡Pan! ¡Vamos a la escuela! ¡Aquí va! ¡Vamos a la escuela! ¡Aquí va! ¡Vamos a la escuela! ¡Aquí va! ¡Vamos a la escuela! 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 ¡Vamos a la escuela ¡Sigue, sigue! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga!